En un momento de tan amplia oferta de sistemas, herramientas e indicadores de todo tipo, volver a la lectura de los mercados en función del precio y del volumen se plantea casi como una auténtica transgresión. De ello hablaremos con Enrique Díaz Valdecantos. Bienvenido, Enrique, muchas gracias. Nada, un placer. Fundador, además, de revistadetrading.com y precioyvolumen.com. Así es. Enrique, defiendes tú esta vuelta casi a lo que hacían los operadores a principios del siglo XX, de operar en nuestro día a día en base a la lectura del precio y del volumen. ¿Cómo es esto? Sí, bueno, básicamente, yo creo que la tendencia del análisis técnico va o ha ido a la deriva, a la tendencia de utilizar muchos indicadores, mucha información, y eso lo único que lleva es a la parálisis operativa. O sea, llega un momento en que el cerebro no puede controlar la información, a veces contradictoria, que te dan diferentes indicadores. Y luego, probablemente porque es mucho más sencillo volver a la esencia de la oferta y la demanda, de los procesos de acumulación y distribución, que se pueden ver simplemente a través de la evolución del precio y del volumen. Y no hay que irse por las ramas, no hay que ir mucho más allá. Y es un poco el trading que hacemos nosotros y que, sin duda, es mucho más sencillo. Y con este tipo de trading, ¿hay alguna estrategia que funcione mejor que otra? ¿Cómo te enfrentas tú a este análisis del precio y del volumen? ¿En base a qué sistema? Bueno, el precio y volumen, lo primero, no es un sistema, es una manera de entender el mercado, que fundamentalmente es útil para el operador pequeño. O sea, siempre hacemos una distinción entre los operadores grandes o las manos fuertes y los operadores pequeños o manos débiles, que somos nosotros, el resto. Claro, la ventaja competitiva que tenemos nosotros es intentar seguir la huella del profesional, la huella del grande. Y no hay mejor manera que utilizarlo o que observarlo a través del volumen, porque el volumen canta. El volumen, cuando entra dinero profesional al mercado, inevitablemente el volumen aumenta o disminuye. Y a través de esa pista es cuando se abren las diferentes estrategias operativas, que evidentemente hay mucha variabilidad, para intentar aprovechar un trozo de mercado. O sea, es un poco cabalgar la tendencia. Siempre, siempre... Lo que se dice, the trend is your friend. Siempre, bueno, la tendencia, yo suelo decir, the trend is God, es como la tendencia de Dios. Pero sí, básicamente lo que uno intenta hacer desde la perspectiva de precio y volumen, es esperar a que el profesional se posicione, actúe, eso lo detectamos a través del volumen, y luego intentar seguirle. Esa es un poco la esencia y esa es la base operativa. Y ahora mismo, por ejemplo, te quería preguntar si se puede aplicar de igual manera a todos los mercados. ¿O funciona en unos mejor que otros esta lectura? Esa, bueno, es una pregunta muy buena y, además, muy planteada. El precio y volumen, en definitiva, se basa en la ley de oferta y la demanda. Cualquier activo, al final, se rige por la ley de oferta y la demanda. Cualquier activo, incluso, yo siempre digo en plan broma, incluso el contrabando de tabaco en Firo Altar aumentará el precio en función de la oferta y la demanda. Es cierto que nosotros, como basamos nuestra análisis en el volumen y en el precio, claro, cualquier activo del que no tengamos esa información, del volumen, pues tiene un hándicap. Por ejemplo, es muy habitual preguntar sobre el Forex. El Forex es un mercado descentralizado, no como en contraposición como puede ser el mercado del futuro del mini-SP, que está en el mercado de Chicago, y, por lo tanto, la información que tenemos del volumen o no es real, porque lo que tenemos es el tic de volumen, o no es completa, no tenemos toda la información. Ahí sí que podría tener cierto problema, pero, en principio, se puede utilizar en cualquier activo. Excepto en el mercado Forex, que es donde tal vez funciona un poco peor, por la naturaleza misma del mercado, en futuros, en índices, en spot de índices, funciona... En acciones, el mercado tradicional de precio y volumen es el mercado de acciones. Hablamos de una manera de analizar el mercado que tenían de principios de siglo, y en principios de siglo lo que se hacía era operativa en acciones, ese es el mercado tradicional. Es fantástico para analizar mercados, para intentar estructurarse una cartera en base a ideas de precio y volumen. Pero, luego, lo bueno de los futuros es que, en una sesión operativa, el mercado se mueve tanto que da una cantidad de posibilidades y de formas de aprender cómo funciona la operativa que es muchísimo mayor que la que te puede dar el mercado de acciones. Esos serían los mejores mercados. Y, en función de esta lectura de pez y volumen, ¿qué nos están diciendo ahora los principales índices mundiales? Sí, bueno, como tú decías al principio, la tendencia manda, y nosotros siempre hemos defendido que, desde marzo del 2003, que es cuando hubo la gran acumulación que hubo en los mercados, en todos los mercados, en marzo del 2009, el mercado está alcista, está en tendencia alcista. Es muy fácil, se traza una directriz por los mínimos crecientes y eso manda. O sea, tratar de anticipar la caída a nivel operativo es un grave error. Es preferible esperar que el precio primero rompa. Es cierto que el operador de precio y volumen siempre va a ver un tramo de recorrido que se va a perder, porque tenemos que esperar que el profesional primero se posicione a la baja y luego tratar de aprovecharlo. Por lo tanto, hombre, ahora estamos en cierta lateralidad, pero de momento la tendencia sigue viva. No le podemos dar otra visión. E intentar hacer otras hipótesis creo que es complicarlo, cuando la idea es ir a la esencia. Cuando caiga y cuando rompa los mínimos crecientes, cuando lo haga con volumen, bueno, ahí también hay otras historias que se pueden hablar, hablaremos de otra cosa. ¿Y operas también valores concretos? ¿Te estás fijando en algún sector dentro de estos índices? ¿Se ha hablado mucho del farmacéutico? ¿Se ha hablado mucho del sector de las eléctricas? ¿Cuáles estás tú ahora mismo o tienes la mirada puesta? Mira, particularmente, y un poco el grupo de precio y volumen que somos nosotros, estamos especializados en el futuro del mini-SP, por lo que decíamos que el futuro es un muy buen producto para utilizar las estrategias de precio y volumen. Y luego, personalmente, me gusta mucho el mercado de acciones americano. En eso, bueno, los grandes valores, al final, se notan porque hay acumulación en los mínimos. Y esos son los valores que, al final, intentamos buscar en el mercado de acciones. Pero ya no solo del sector farmacéutico, incluso en tecnológica, en Facebook ha habido grandes valores. Yo, por ejemplo, estoy comprado en Facebook. Twitter también ha tenido buenos volúmenes de acumulación. Es decir, al final, más que un sector concreto, que se podría hacer también una lectura del precio y volumen, yo prefiero no cerrarme, porque eso entraría más en el análisis, prácticamente, un análisis sectorial o fundamental. Te fijas en valores concretos. Fijarme en valores concretos en base al precio y volumen. te estás fijando en Facebook y en el... Las tecnológicas me gustan... En el sector tecnológico, por ejemplo, ya que hablabas del mercado americano, la irrupción de Alibaba, ¿Cómo lo ves? Para nosotros, desde el punto de vista del precio y volumen, hay que esperar que el valor se desarrolle. En esencia, la salida a bolsa es un momento de distribución, donde los accionistas van a intentar también colocar sus acciones y van a intentar hacer cajas. Por lo tanto, hay que esperar que realmente el valor evolucione y esperar a que haya indicios de esta acumulación, de estas compras, que presumiblemente se deberán visualizar en el volumen, que nos sugieran que puede ser un valor con potencial alcista o no. A vosotros no os interesa tanto el momento de salida de un valor, sino cómo desempeña... Porque no tenemos información. ¿Cuánto tiempo de recorrido le das al valor? Hombre, se necesita que tenga cierto recorrido. Hombre, una de las cosas que es importante, se puede hacer un análisis de precio y volumen a cualquier escala. O sea, tú ahora te puedes coger un gráfico de Alibaba en dimensión de cinco minutos y puedes hacer un planteamiento. Pero bueno, en el mercado de acciones y sobre todo cuando estamos en un entorno inflacionista, donde en general la tendencia es que los mercados vayan subiendo, sean alcistas a largo plazo, yo el mercado de valores entiendo que hay que hacerlo más a medio plazo. Y por lo tanto, hay que buscar movimientos o planteamientos en dimensiones mayores. Yo a Alibaba le daría un poco más de recorrido. Acaba de salir. Twitter le pasó también al principio. Incluso Facebook necesita que desarrolle y que nos diga algo el precio y el volumen. Porque ahí es donde vamos a ver la intención del profesional. Al final la huella se va a ver por el volumen. Un profesional tiene tanto dinero, por decirlo de alguna manera, que el volumen canta. El volumen aumenta de una manera significativa y llama la atención. Oye, Rob Hoffman, operador tres veces campeón internacional de trading, ayer nos decía que observando cómo están desempeñando estos valores tecnológicos, tanto Alibaba como Twitter como Facebook, que le recuerda demasiado a finales de los 90. Se está formando una burbuja muy similar anterior al crackdelas.com. ¿Cómo lo ves tú? Vamos, ahí entramos en otro tipo de análisis que como apasionado a la economía me gusta tener. Pero el precio y volumen no atiende a eso. El precio y volumen le da exactamente igual esa percepción de posible burbuja, porque al final esa burbuja, el precio terminará cayendo y se verá en el volumen. O sea, eso que quede claro, porque esa es nuestra ventaja operativa. Hombre, qué duda cabe, que ahora mismo empieza a haber de nuevo una alegría crediticia y que hay mucho dinero que se está fluyendo en los mercados que se está drenando a muchos valores. Probablemente las tecnológicas puedan ser, de nuevo, víctimas de una cierta burbuja. O sea, no digo que no, y tiene sentido. Lo estamos viendo, está volviendo otra vez esa euforia compradora por parte de los grandes, simplemente para posicionarse, para comprar, lo vemos en Apple, lo vemos en Facebook y tal. ¿En qué derivará todo eso? Pues no lo sé. Probablemente que estamos inmersos en una nueva burbuja, yo estoy convencido. Lo que pasa es que las burbujas pueden durar mucho. Claro, no se sabe cuándo, el problema es que nadie, o es muy difícil anticipar cuándo van a estallar. Eres un gran estratega, un gran economista, pero nuestro papel es otro. Nuestro papel es esperar a que ellos se posicionen y si se posicionan, y somos capaces de verlos en el precio y en el volumen, algún fundamento habrá. Y por ley de oferta y de demanda ahí es donde puede haber una ventaja operativa. Ahí es donde realmente hay que, recomiendo o recomendamos nosotros centrarse. Muy bien, Enrique, pues con esto nos vamos a quedar contigo, con este análisis del mercado en función de precio y de volumen para cabalgar la tendencia. Muchísimas gracias, Enrique. Muchísimas gracias, Adel.